Finalmente salió al aire la esperada entrevista de Asaf con DJ Winnie, en donde se habló de su carrera en la música como solista, además del Poder del Amor 2 y su futuro con Karina. Pero los que conocen a Asaf saben que no le gusta entrar en polémicas y detalles sobre sus problemas con los compañeros de reality, con los cuales tuvo muchos. Esta vez hizo una excepción y habló a detalle de lo que vivió en esos meses en Turquía. Me quería ir, no quería ver el teléfono o hacer música, confiesa. Luego DJ Winnie le pregunta quiénes son los Pinkies y Asaf responde. Mejor que contarlo, veamos lo que con sus propias palabras responde Asaf. Bien, los Pinkies. Los Pinkies. ¿Qué son los Pinkies? No sé quiénes son esos. Eso suena como Victoria's Secret, como que los Pinkies, como los Panties. No, mira, la verdad, o sea, cuando llegamos, cuando llegamos allá a Turquía, todos nos llevamos súper bien. Y yo sí creí como un lazo de amistad un poquito más fuerte con ellos, porque entrenaba con ellos antes de que empezáramos el reality. También habíamos compartido en programas similares de televisión o en el mismo formato de diferentes países. Y pues me sentía cool. Ya cuando yo vi ciertas cositas que no me gustaban, pues decidí como que alejarme un poco. Y pues la realidad es que esa fue la mafia de allí, del show, ¿me entiendes? O sea, esa fue la mafia. Yo no quería ser parte de nada, pero esos fueron los comandantes de allí, la verdad. ¿Quiénes integraron los Pinkies? ¿Qué? ¿Quiénes eran los integrantes? Pues mira, los Pinkies era, este, qué mierda, tenía que darle pauta a otra gente mencionándolo, pero este, caballero. Caballero. Ok, y lo que pasa es que yo soy malo, te pregunto. Claro, 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 caballero, Gustavo, Fredito. De hecho, no me importan ya que se me olvidaron los nombres y todo. Mateo, ¿y quién falta? Falta, eran cuatro, eran cuatro, ¿no? Bueno, Julián era Pinkie también. Se salió, ah, Hernán terminó siendo Pinkie. No sé, no sé cuántos son Pinkie, pero esos eran los iniciales. Esos eran los iniciales. Ay, Dios mío, ahí pasaron muchas, muchas cosas. Mucha vaina, dentro y fuera. Tenía mucha presión ahí, ¿verdad? Mucha presión. Yo, sobre todo, nos tenía los cuatro encima. Era la guerra mundial ahí en Turquía. Tú sabes que la guerra era en Ucrania contra Rusia, pero yo la sentía ahí en Turquía conmigo. Ay, Dios mío. Bueno, pero tú, tú por lo menos, ¿te llevas bien con ellos hoy en día? Yo siempre me llevé bien con ellos. Ellos se llevaban mal conmigo. Yo me llevaba bien con ellos. Cuando de momento yo vi que se llevaban mal conmigo, yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Me entiendes? ¿De qué me perdí? E inclusive, terminando el show, todos dieron un discurso. Vamos a terminar bien. Incluso dijeron que ellos dizque votarían por mí para ganar. Y yo decía, sí, el buchero. Y resulta en la final que no le importaba tanto ganar, que terminaron molestos, se fueron. Y nos dejaron de seguir, o por lo menos a mí, me dejaron de seguir todos en las redes. Y pues yo entiendo que no se llevan bien conmigo. Y yo en verdad a mí me da igual, ¿me entiendes? Si un día me los encuentro de frente y quieren arreglar conmigo, pues cool, ¿me entiendes? Y si no, pues no me hables y ya. Pero de que yo me lleve mal con ellos, con todo y lo que me hicieron. Y a mí me difamaron, ¿me entiendes? O trataron de difamarme. Hicieron lo imposible por hacerme quedar mal. Yo igual, yo no le guardo rencor nunca a nadie. La verdad, a nadie. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Tú no te puedes llevar mal con alguien que ya no tienes de frente, ¿me entiendes? Para mí no existen y ya. Ok. Ahora decime, ¿qué te pareció la respuesta de Asaf? ¿Estuvo bien encontrar lo que vivió en esos días? ¿Y volver a revivar esa rivalidad? ¿O deberías seguir con el perfil bajo y olvidar esos momentos? En la descripción te dejo el link donde puedes seguir a DJ Winnie. Y si te gusta el contenido de Poder del Amor 2, no dudes en suscribirte. Y por supuesto, darle a me gusta al video. Pronto seguiré subiendo muchos likes y material sobre este reality y sus participantes. Muchas gracias.